Bienvenidos al canal de XTLAB, mi nombre es Rubero Pedales, vamos a arrancar este video hablando sobre lo más importante que viene ocurriendo en el culturismo, principalmente tratando de aclarar ciertas dudas a todos ustedes, pero quiero antes que todo comenzar agradecerle a Jack Donovan por la oportunidad que me da de compartir con todos ustedes si están interesados en hacer cualquier plan de negocios o alguna propuesta con XTLAB, aquí tienen la cuenta de Instagram de Jack Donovan, la anterior lamentablemente no la tiene activa, esta es la nueva cuenta por si a alguien se le ha pasado por alto esa situación, ustedes ven aquí el nombre Jack Donovan, ustedes le pueden escribir a XTLAB PISO INTERNACIONAL por un DM, si ustedes ven que él no le responde, sencillamente lo que pueden hacer es escribirle, aquí ustedes colocan en el muro en esta publicación, Jack te he escrito por privado, por favor puedes ver el mensaje que te he enviado y es bueno a medida que vaya respondiendo los mensajes que cada quien le va mandando, pero le tienen que tomar en cuenta que son bastantes los mensajes que él recibe a diario, pero seguro le va a responder, vamos entonces aquí a buscar ciertas informaciones que vienen ocurriendo a diario, me gustaría entrar en esta página llamada Brasil Bodybuilding, aquí lo tenemos news, porque hay una información que muchas personas se preguntan que es lo que está ocurriendo con la categoría Memphis Sick, les voy a explicar lo siguiente, el juez Tyler Manning ha decidido hacer un estándar para la categoría donde no quieren en ningún momento ver culturistas con brazos grandes, pero me preguntaron ayer unas horas atrás, antes de comenzar este vídeo, lo siguiente, de donde saqué yo esa información donde Tyler Manning dijo que no quería ver culturistas con brazos grandes, yo le dije a uno de los culturistas profesionales que me preguntó ello, eso fue en la página Bodybuilding News, porque honestamente amigos no lo he visto en ninguna otra parte, pero llama mucho la atención que debería ser una especie de información que esté al día con todo el mundo, no solo los fans del culturismo, también los atletas, porque se ponen a pensar lo siguiente, ¿cómo puede ser que una persona que sea profesional del Memphis Sick no sepa que esta información se ha dado? Disculpen que mientras voy hablando voy buscando la información para que más o menos pueda explicarles yo a ustedes todo, porque siempre debe ser de esa manera, en muchas ocasiones nosotros tenemos que preguntar dónde es la fuente que se ha sacado la información, porque si uno se queda diciendo sencillamente escuché que el juez Tyler Manning dio esa información, en muchas ocasiones puede ser falso, ahora qué es lo que ocurre con el Memphis Sick y es lo siguiente, si nosotros analizamos lo que es el Memphis Sick hasta hoy en día antes de las declaraciones del juez Tyler Manning podemos entender lo siguiente, la diferencia entre lo que puede ser un culturista de la categoría Classic Sick y un culturista de la categoría Memphis Sick simplemente es que no tienen las piernas desarrolladas como los Classic Sick en muchas ocasiones ustedes pueden ver casos de culturistas del Memphis Sick que tienen más musculatura en la parte superior que cualquiera del Classic Sick, cuando digo cualquiera entiéndense lo siguiente, no estoy hablando del campeón Chris Bonset que tiene una musculatura bastante notable en comparación al resto de los chicos, aquí tenemos la publicación observen lo siguiente, es evidente que muchas personas no hablan inglés, es evidente que muchas personas no hablan brasileño porque aquí lo que hablamos es español pero siempre hay casos donde hay personas que hablan inglés o que hablan portugués y pueden entender lo que se dice aquí, les voy a comentar lo siguiente, en esta publicación bueno, el juez, aquí está Tyler Manning, lo que pasa es que con este, aquí está, lo tenemos, pero pensé que no lo podía mover como se hace en el teléfono él está explicando lo que se está pidiendo en la categoría, pero lo más impresionante es lo que estaba hablando con este chico, yo no quiero dar su nombre para no entrar en detalle con este Memphis y que me estaba haciendo ciertas preguntas sobre lo que había dicho Tyler y es lo siguiente, este joven que ustedes están viendo aquí para quien no lo conozca, el vicepresidente de la MPC es juez del Mr. Olympia y también juez de las primeras o las principales competencias a nivel de los de Estados Unidos y a nivel mundial también él está explicando en este video qué es lo que sucede con los brazos de los culturistas del MPC mientras él esté calificando y eso es un problema porque es evidente que él no está en tomar las competencias pero sí está en el Mr. Olympia quien quiere evadirlo porque tenga los brazos grandes y se quiere ir para una competencia donde no hay donde están jueces, perdón, que sean diferentes criterios que sean de diferentes criterios al que tiene Tyler Mannion es evidente que eso puede ocurrir puede ganar la competencia pero cuando usted vaya al Mr. Olympia se lo va a conseguir a él y de eso no se va a poder escapar de seguro no va a quedar ni siquiera en el primer llamado tenga la seguridad de esa situación y él lo que explica es donde esté calificando una persona con los brazos grandes no va a ganar a él le preguntan qué debería mejorar Diogo para poder superar al campeón Erin Banks dice cosas muy específicas y es bastante complicado y es lo que yo estaba hablando con este chico que es profesional del Memphis City bajar lo que es el desarrollo de los pectorales en la parte inferior para mejorar el desarrollo en la parte superior y bajar los brazos no es una tarea fácil bueno, si usted me dice quiero que el chico busque o el juez diga quiero que el chico busque más desarrollo en la parte superior porque no tiene lo suficiente se podría entender un poquito más yo no sé hasta qué punto este juez que es bastante joven tenga un conocimiento de lo que es el desarrollo del cuerpo porque amigo no tiene nada que ver que él sea juez lo que yo estoy hablando para que él pueda tener el conocimiento exacto todo el que hace ejercicio lo debe saber que bajar lo que es el desarrollo en la parte inferior para subir lo que es la parte superior no es así de sencillo ya le voy a explicar por qué cuando usted entrena pectoral no importa la posición que usted esté haciendo ya sea banco plano ya sea banco inclinado o banco declinado siempre se va a trabajar todo el pectoral lo que puede cambiar un poquito con el ángulo es el enfoque hacia donde usted va a desarrollar o querer desarrollar el pectoral entonces bajar el desarrollo en el pectoral inferior para aumentar lo que es la parte superior no va a ser una tarea fácil para Dios va a ser eso bajar el tamaño de los brazos también es otra cosa que no es fácil de hacer ya le explico porque la mayoría de los ejercicios que uno hace involucra los brazos no casi todo ya le explico porque cuando uno está haciendo parapecho polea o crossover no se trabajan los tríceps como cuando usted hace press de banco esa es una gran diferencia que tenemos que entender pero cuando nosotros trabajamos la espalda hay ciertos ejercicios que también se puede evitar lo que es el desarrollo del bíceps como el jalón de polea de la cabeza hacia abajo pero todavía amigo cuando usted hace remo todos los ejercicios de remo no involucran tanto el bíceps como lo involucra todos los ejercicios que sean de espalda de la cabeza hacia abajo como dominadas como polea alta ¿cuál es la razón por qué Erin Banks tiene los brazos delgados? eso es genético como hay personas que le crecen mucho los brazos hay personas que no le crecen mucho los brazos si ustedes se ponen a ver la mayoría de las personas que están ganando recientemente en el Memphis tienen un físico parecido al de Erin Banks pero algunos de ellos tienen un poco de desarrollo en los brazos lo único que puedo ver positivo de esta nueva decisión del juez Taylor Manion es separar lo que es el físico de un Memphis al físico de un Clásic Fisic si ustedes ven el físico de nuestro amigo Brandon Hedrickson por cierto Erin Banks sacó una publicación reciente aquí está pensé que la había quitado observen en lo que nosotros estábamos hablando aquí tenemos el físico de Brandon Hedrickson y el físico de Erin Banks evidentemente muchos van a decir que les parece mejor el físico de Brandon Hedrickson porque se ve más completo pero si nosotros vemos a los dos culturistas ¿quién se acerca más a un Clásic Fisic? la categoría hay que diferenciarla amigos porque si no sigue siendo una categoría Clásic Fisic pero sin piernas aunque Brandon tiene buen desarrollo en las piernas aunque no tiene buen desarrollo en las pantorrillas porque ustedes pueden ver que se le ven delgadas entendemos que su físico está muy cerca de ser lo que es el físico de un Clásic Fisic en cambio en el caso de Erin Banks nosotros podemos notar que el chico va a ser complicado que alguien pueda decir que es un Clásic Fisic tiene las piernas bastante largas bastante delgadas tiene los brazos bastante delgados pero se asemeja más a lo que pudo haber sido en un comienzo el Memphis Fisic sin tener que serlo específicamente porque es evidente cuando el Memphis Fisic comenzó ninguno de estos chicos se parece al físico de los culturistas del Memphis en su comienzo vamos a ir a esta página que es bastante interesante Bodybuilders Without Borders se las recomiendo es muy parecido a lo que nosotros hacemos lo que pasa es que uno y otro nos diferenciamos en una cosa vamos a ir bajando por aquí para poder ver algunas publicaciones algo interesante que me parezca podemos hablar sobre ello el caso que tenemos aquí de Hunter Labrada y este chico era lo que yo estaba comentando yo no entiendo observen la cuenta del chico que está al lado de Hunter su nombre y es algo que le voy a recomendar a cada uno de los que me esté viendo en este momento nunca le pongan solo un seudónimo a su cuenta de Instagram porque a medida que vaya creciendo lo que es la popularidad que ustedes puedan tener no lo pueden ubicar cuando quieran saber qué tipo de carrera vienen ustedes realizando porque es evidente que aquí en lo que ustedes están viendo el perfil no se puede escribir todo lo que uno desee para presentarse hacia las personas que no lo conozcan bien resulta que este chico el seudónimo es Beef Stock culturista mediocre de la IFB traducido en español es una pena que este chico se llame así es lo que yo estaba diciendo un corto que estaba haciendo en estos días jamás ni siquiera juzgando se hagan llamar negativamente o se autodenominen negativamente porque él pone mediocre ustedes bien saben que en las redes sociales siempre somos blancos de una u otra manera de personas que quieren sabotearles la vida evidentemente es así pero en este caso el chico lo hace como para evitar de que alguna persona quisiese meterse con él o sencillamente criticarlo él con responder yo soy un mediocre ya no neutraliza pero no hay la idea de hacer ello ahora volviendo a lo que es la publicación que les estaba diciendo de un principio vamos aquí a buscarla para que puedan más o menos analizar el punto de vista que yo estuve dando en un corto sobre esa publicación y es la siguiente en el culturismo amigos en muchas ocasiones no se acepta la crítica de otros pero si quieren que otras personas acepten la crítica de ustedes que es lo que sucede en el culturismo de hoy en día no se puede debatir lamentablemente no solo en el culturismo sino en cualquier ámbito de la vida cuando se trata de debatir siempre la gente termina discutiendo fíjense lo que dicen muchos de los comentarios que se ven bastante parejos a pesar de que uno tenga una tremenda carrera y el otro no la única diferencia es que él está reteniendo agua y si ustedes piensan que se puede comparar con una persona que ha estado en el top 10 dos veces en el mister olimpia y también top 5 es mejor que ustedes comiencen a cubrir lo que es el fútbol o cualquier otra cosa les explico lo que quiere decir esta persona aquí resulta que el dueño de esta página y estoy muy de acuerdo con él es lo siguiente dice que el joven de la derecha que no tiene nombre porque eso es lo que estaba yo comentando como va a saber el nombre de él cuando lo que tiene es un pseudónimo la gente no está hablando si el chico es mejor que Hunter Labrado no porque muchos se trataron de justificar diciendo que el joven estaba 3 semanas en el New York Pro y Hunter Labrada 14 semanas de competir no estamos hablando de la composición corporal estamos hablando que el chico llama la atención por cierto se parece a Eduardo Caguac aquí más que todo por el cabello es raro ver un culturista hoy en día con un cabello así la gente lo que dice es que parece mentira como el joven tiene una estructura que llama la atención y hasta se ve parejo con Hunter Labrada de que Hunter Labrada haya llegado dos veces en el top 10 en el misterio olimpia tenga dos triunfos profesionales y también un top 5 en el misterio olimpia no le quita nada en que uno pueda observar al otro chico y quedar impresionado pero lamentablemente hoy en día como yo les estaba diciendo hace un momento no se puede debatir porque la gente se ofende imagínense que mandan al dueño de la página cubrir fútbol porque eso mismo la persona que se refirió a ello no acepta que alguien tenga una crítica o tenga un comentario sobre un físico es evidente que cuando nosotros estamos hablando de culturismo siempre alguien va a dar un punto de vista no siempre el punto de vista que de una persona va a ser un punto de vista que se pueda compartir en el sentido de que todos estemos de acuerdo con lo que alguien pueda estar diciendo ustedes están viendo todas las publicaciones de esta página son muy buenas aquí tenemos a Sanson Dauda una actualización física reciente estando up season por cierto según él es lo que dice aunque yo dudo de esa situación amigos siempre ellos de una u otra manera tratan de conservar la masa muscular salirse completamente aunque hay casos que lo hacen pero no todo la mayoría de estos chicos recientemente para poder ser más competitivos se mantienen en un puente en muchas ocasiones el puente es hacer TRT él dice que bueno está descansando su cuerpo sé porque tengo conocidos preparadores físicos de alto nivel donde lo que hacen entre un descanso y otro de un ciclo es hacer un TRT para conservar en lo que se pueda más masa muscular pero lamentablemente en el caso de nuestro amigo Samson Dauda a mí me parece una opinión muy personal que a pesar de que sea un gran culturista porque viene de ganar el Arnold Classic viene de quedarse en el Ministerio Olimpia no veo que tenga un feedback del lado de los seguidores del culturismo como lo tienen otros competidores lamentablemente así se mueve esto de las redes sociales aquí tenemos a Nick Walker vamos a darle una vuelta al mutante le voy a decir algo que yo estuve comentando en estos días recientemente sobre Nick Walker y es lo siguiente amigos ustedes pueden ver aquí lo que es el rango de movimiento de las piernas es mucho mayor al rango de movimientos que hacía él normalmente en el Leg Press ustedes pueden observar como baja pero hay que tener mucho cuidado siempre digo lo siguiente cuando usted baja haciendo Leg Press más de lo normal si levanta lo que es la espalda baja por tener no la suficiente flexibilidad va a terminar lesionándose la espalda tarde o temprano muchos podrán decir eso no es ningún problema yo siempre he hecho ese ejercicio bajando bastante y levanto la cadera porque lo he notado porque alguien me lo ha dicho tiene suerte tarde o temprano se va a lesionar traten de evitar bajar tanto si no tienen flexibilidad que pueden hacer para evitar una lesión sencillamente pónganse una especie de colchoneta más o menos así de gruesa observen debajo de la cadera aquí la tengo así debajo de la cadera entre lo que es la cadera y el espaldar donde usted coloca el cuerpo abajo en la parte inferior de la espalda en el lumbar en esa zona usted cuando haga ese rango de movimiento que está haciendo Nick evidentemente va a eliminar bastante las posibilidades de tener una lesión porque el rango de movimiento completo según la ciencia se dice que el rango de movimiento completo ayuda muchísimo y ustedes lo están viendo aquí a mejorar lo que es el desarrollo muscular no importa en qué grupo muscular usted lo quiera hacer observe que él baja bastante ahora antes no lo hacía pero ese es el problema cuando usted hace las cosas por hacerla normalmente en muchas ocasiones podemos ver culturistas que no bajan tanto y tienen buen desarrollo de piernas porque eso es algo genético en el caso de Nick Walker él no tiene el desarrollo adecuado en comparación a lo que es su torso aquí pueden ver como él está bajando también bastante no quiero ir a publicaciones viejas pero cuando ustedes tengan el tiempo pueden chequear lo que son las publicaciones viejas y se van a dar cuenta que el chico no bajaba de esta manera vamos entonces aquí a pasar la página para irnos a otra cuenta interesante vamos a revisar aquí la cuenta de Jaddy Chopin algo que estaba hablando yo días atrás era sobre la ejecución de este ejercicio observen cómo está haciendo el remo barrate honestamente si ustedes me preguntan qué está haciendo allí cuesta bastante creer que una persona que haya ganado el Mr. Olimpia haga el ejercicio de esa manera amigo ahí está trabajando trapecio la parte superior de la espalda pero ustedes se pueden dar cuenta que a medida que va bajando el peso sigue manteniendo la misma posición qué es lo que sucede muchas personas adoptan esa posición para poder dominar peso pero yo no sé si es que Jaddy está haciendo ese ejercicio simplemente para trabajar los trapecios Jaddy no siempre está grabando sus entrenamientos como lo hace Nick Walker casi a diario no tengo idea si él realmente hace este ejercicio siempre de esta manera como lo estamos observando aquí o sencillamente quiere trabajar la parte de arriba porque les digo lo siguiente cuando ustedes ponen el tronco paralelo al piso está trabajando la espalda como debe ser está haciendo el ejercicio de manera adecuada a medida que usted va levantando la espalda va trabajando la parte superior cuando usted tiene la espalda de esta manera va trabajando toda la espalda pero lamentablemente no tenemos otros videos de Jaddy haciendo barra T para saber si es que específicamente lo está haciendo para trabajar esa zona tiene que estar muy pendiente de ello aquí está haciendo Jaddy Leg Press evidentemente no es la misma máquina que estaba usando Nick Walker pero podemos ver que Jaddy casi no baja pero Jaddy tiene buenos cuádriles porque tiene genética para ese grupo muscular cuando se tiene genética para ese grupo muscular no importa si lo hace como lo está haciendo Jaddy Ronnie Coleman lo hacía de esa manera no bajaba mucho pero tenía tremendo desarrollo en los cuadriceros Ronnie Coleman es uno de los culturistas con más desarrollo de pierna en toda la historia del culturismo por eso por eso que le digo que cada persona va a tener una respuesta diferente al desarrollo dependiendo de la genética esa es la razón porque ustedes ven que hay personas que pueden hacerlo de esa manera como Jaddy y hay personas que tienen que buscar el recurso de tener rango o movimiento completo para poder conseguir el desarrollo adecuado vamos entonces a ver otra publicación la más reciente de Jaddy porque quiero mostrarles algo bien importante que a gente se le pasa por alto aunque Jaddy no presenta en muchas ocasiones una buena técnica a la hora de entrenar si tengo que decir que en este ejercicio está siendo lo más adecuado y ya les voy a explicar por qué cuando ustedes ponen los codos bastante atrás este ejercicio que él está haciendo que es el empuje de hombros tiene mucha chance de dañarse los hombros igual cuando usted está haciendo pecho que coloca los brazos o los codos al nivel del hombro para bajar y subir tenga la seguridad que también va a tener mucha posibilidad de que tarde o temprano se lesionen los hombros lo ideal es si va a ser press no hacerlo aquí de esta manera sino hacerlo así si ustedes ven Jaddy no está haciendo press de hombro aquí sino está moviendo los codos un poco hacia adelante para evitar la tensión máxima en el codo y no tener una lesión evidentemente cada quien es dueño de hacer lo que mejor le parezca pero yo aquí le estoy dando un pequeño consejo a la hora de hacer ejercicios vamos entonces a pasar lo que es la página para ver qué es lo que está ocurriendo con Derek Lundford ustedes bien saben que Derek viene de hacer un segundo lugar en el Mister Olimpia debutando impresionante es lo que yo estaba diciendo en un video sobre Derek es lo siguiente este chico aquí lo tienen este fue el día quien le cambió la historia a Derek Lundford porque esta fue la exhibición en el Pittsburgh Pro el año pasado ustedes pueden ver un físico off season honestamente yo no sé cómo iban a ser a mí me da la impresión de que estaba ya planeado todo para participar en la categoría abierta les explico porque observen ese físico cómo él pensaba dar el peso para defender su título en la categoría 212 nibrado todavía en este momento no se había tomado la decisión de participar al menos para el público en la categoría abierta la decisión se tomó después de esta exhibición donde evidentemente nosotros lo vimos al lado de otros competidores de la categoría abierta como Hunter Labrada también estaba Nick Walker también estaba Brandon Corey no estaba Big Grammy porque nunca apareció pero lo que pudimos ver era que el chico estaba bastante bien al lado de los otros competidores de la categoría abierta semana después después nos enteramos que se les tiende una invitación a Derek Lundford para participar en el Mister Olimpia en la categoría abierta le ha abierto el título en esa categoría para cualquier persona que quisiese optar por él porque evidentemente el campeón defensor no iba a estar ahí me gustaría compartir esta información con ustedes de Derek Lundford y va era a la defensa de su título vamos a decir que era verdad que no estaba preparándose para la categoría abierta entonces tuvo menos de un año para poder aumentar de peso adecuadamente para hacer el cambio a la categoría abierta si ustedes analizan ello este año Derek Lundford ha tenido la oportunidad completa para prepararse sin ningún problema para la categoría abierta el año pasado cuando participó en el Mister Olimpia tuvo solo unos meses no un año completo a eso le tenemos que sumar que a mediados de junio Derek sufrió una insolación bastante fuerte tuvo que tomar medicamentos no le estaban cayendo bien los medicamentos en el estómago la cosa no estaba saliendo bien eso fue lo que dijo Hanny Rombo en un podcast y el mismo Derek Lundford que fue invitado a ese podcast iban a llegar a la conclusión de lo siguiente si su cuerpo no mejoraba de lo que eran todos los medicamentos y el problema que tenía de la insolación iban a aplazar lo que era su participación al mister olimpia y se iban a ir para el Arnold classic pero semanas después su cuerpo se fue restableciendo y pudo entonces seguir la preparación para el mister olimpia y tomaron la decisión Derek Lundford y Hanny Rombo de ir con todo el mister olimpia si analizamos todo esto lo que les acabo de decir y todavía debutando en una categoría abierta consigue el segundo lugar que creen ustedes que pueda pasar este año evidentemente no necesariamente debería ser así pero nos da a pensar de que la cosa va a estar bastante dura para el resto de los competidores si este chico se monta al 100% con el descanso y con la preparación específica para la categoría abierta evidentemente en el culturismo 2 más 2 no es 4 no quiere decir por todo esto que les acabo de comentar que a la final termine ganando pero vamos a ver qué es lo que ocurre con Derek Luford si se alza con el triunfo y termina sorprendiéndonos a todos nosotros porque algo sí me gustaría agregar antes de despedirme y es lo siguiente Derek Luford empató un récord que tenía 29 años sin poder haber sido igualado y es el siguiente en el caso de Flex Wheeler fue el último culturista que debutando en un Mister Olimpia quedó de segundo lugar evidentemente han habido otros culturistas antes de Flex Wheeler como Kevin Lebroni y también Dorian Yates que me vienen a la mente en este momento debutaron en el Mister Olimpia y quedaron de segundo lugar pero eso fue antes de Flex Wheeler Flex lo hizo en 1993 tuvimos que llegar hasta el año 2022 para que otro culturista pudiese llegar debutando de segundo lugar lo que viene es bueno con este chico tiene bastante talento a pesar de que sea un culturista de menos de un metro setenta de estatura entonces me despido aquí roberos pedales nos vemos en un par de días próximamente con más información sobre culturismo hasta luego